Estamos, ¿verdad? El mejor escenario para el arte y la cultura del Perú y el mundo. Hay un sitio reservado para que disfrutes la mejor y más variada programación. Bienvenido al Gran Teatro Nacional. Un gran teatro para una gran nación. El Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura creó el programa de formación de públicos con la intención de fomentar una nueva generación de jóvenes espectadores. El programa se enfoca en desarrollar y enriquecer la experiencia de asistir al Gran Teatro Nacional. Para ello, hemos desarrollado un conjunto de actividades gratuitas dirigidas especialmente a niños, niñas y adolescentes de colegios públicos y privados del Perú. Va a contribuir justamente a que sean personas con muchos más elementos para construir una mejor sociedad. Promovemos espacios para la generación de ciudadanía impulsando espacios de relacionamiento y reflexión, pero también de enriquecimiento mutuo a través de la exposición de diversas culturas. Impacta en los niños de dos formas. Una, aportando la construcción de su identidad a través de la exposición a diversas expresiones culturales. Y el segundo impacto es que logramos también desarrollar desde edades tempranas prácticas o hábitos de consumo cultural que lo pueden acompañar durante el largo de su vida. Se puede abordar temas de multiculturalidad o se puede abordar temas de integración social a través de una manera o un método mucho más afectuoso, mucho más amistoso y mucho más directo. ¿Quién tiene familia de Arequipa? ¡Yo! En coordinación con la Dirección de Elencos Nacionales hemos logrado descentralizar sus actividades llevándolas a centros educativos de la Red de Maestros Contacto y a ciudades fuera de línea. Lo que buscamos es que ellos aprecien el arte pero que también ellos se conviertan en impulsadores, ¿no? Que ellos mismos vayan a sus amistades, a sus familiares impregnándoles este gusto por las actividades culturales. Mis alumnos nunca han ido a un teatro y menos al Teatro Nacional. Ellos han tenido un primer contacto y ha sido su primer conocimiento muy significativo, su aprendizaje muy significativo. Ahora ellos son más conscientes de cómo tienen que interactuar siendo espectadores. De esta manera, el Programa de Formación de Públicos amplía su oferta de actividades educativas permitiendo el acceso a la cultura, la comprensión del lenguaje escénico y la sensibilización de una nueva generación de espectadores conectados con las manifestaciones culturales de su país y del mundo, abiertos a nuevos lenguajes y expresiones artísticas y desarrollando aún más su sentido de pertenencia e identidad nacional. Muy bien, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es ya la quinta charla y capacitación para docentes y educadores en casa a nivel nacional. Así que muchas gracias por estar aquí, a quienes nos acompañan aquí en el Zoom y a quienes nos acompañan desde el Facebook Live del GTN. Antes de empezar, quería comentarles que hacia el final de esta charla, que va a ser un tanto breve, vamos a conversar acerca de una sorpresa que tenemos para ustedes relacionada al Festival de Teatro Adolescente. Así que si desean entrar al Zoom para poder enterarse acerca de esta sorpresa, de esto que queremos compartir con ustedes, Evelyn aquí en el Zoom va a poder enviar el enlace de inscripción por si tuvieran compañeros, compañeras, colegas que están viéndonos desde el Facebook. E igual para quienes están en el Facebook Live, comentarles que en el texto de esta transmisión pueden encontrar el enlace para inscribirse y entrar a esta sala Zoom. Una vez que llenen el formulario, como respuesta al llenado de su formulario, van a poder encontrar el enlace Zoom y acompañarnos aquí para poder enterarse de todas las últimas cositas que tenemos para compartir con ustedes. Vamos a dar inicio a esta quinta charla. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a quienes nos acompañan desde el Zoom y desde el Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a minimizar esto un poquito. Muy bien. Bueno, sabemos que el programa de formación de públicos se gestiona desde el Departamento de Educación del Área de Públicos del Gran Teatro Nacional y qué es lo que buscamos en el programa de formación de públicos. Bueno, nos dirigimos a estudiantes de primaria y secundaria a nivel nacional a través de ustedes, de ustedes los docentes y educadores en casa, para poder desarrollar poblaciones escolares, en poblaciones escolares, el interés por la participación como espectadores de las artes escénicas. Así es como intentamos exponerlos a diversas experiencias de mediación artística, tanto de teatro como de danza, como de música, para que puedan desarrollar capacidades de apreciación artística, pensamiento crítico, reflectivo y fomentar la construcción de una ciudadanía intercultural. Todo esto lo hacemos desde contenidos, como les mencioné, de artes escénicas, música, teatro y danza. En el programa de formación de públicos, tenemos dos líneas de contenidos. Estos contenidos son virtuales, son gratuitos, y ustedes pueden acceder a ellos desde nuestra página web. Es súper sencillo poder acceder a ellos, vamos a ir paso a paso y vamos a ir revisando la web para que puedan comprender cuál es la ruta de acceso a estos contenidos. Empezamos entonces con la primera línea de contenidos del programa de formación de públicos, que son las visitas guiadas virtuales. Actualmente tenemos una visita guiada virtual para estudiantes de primaria y una visita guiada virtual para estudiantes de secundaria. El objetivo de ambas visitas virtuales es hacer un primer acercamiento a estudiantes de primaria y secundaria a las diferentes profesiones que están detrás del Gran Teatro Nacional y a los diferentes espacios que forman parte de este gran espacio. Aproximarlos a las diferentes acciones que se llevan a cabo desde adentro y que comprendan que tal vez no solamente existen dramaturgos, dramaturgas, directores, directoras, actrices y actores, sino que también aquí en el Gran Teatro Nacional estamos involucradas e involucrados gestores culturales, productores, administrativos, entre muchísimas otras carreras que hacen posible que el espacio funcione de manera fluida. Quiero contarles rápidamente, vamos a ingresar a la página web para que puedan ver de qué manera pueden acceder a estas visitas guiadas virtuales. Me voy a pasar a la web. La web, como saben, es publicos.granteatronacional.pe Evelyn les puede dejar el enlace de la web en el chat de Zoom. Para quienes están en el Facebook es publicos.granteatronacional.pe Una vez que ingresamos a la web veremos en la barra superior de color amarillo el menú. Le damos clic a la categoría docentes. Vamos a bajar un poquito y vamos a encontrar las visitas guiadas para primaria y para secundaria. Vamos a darle clic en ver más para ver todo lo que nos ofrece esta subcategoría. Y vamos a encontrar tres cosas. Lo primero que vamos a encontrar es una guía descargable que está para descarga libre que pueden adaptar para el trabajo con sus estudiantes de primaria y secundaria. Voy a darle clic y notaré que al lado derecho tenemos un botón rojo que dice descargar. Solamente le doy clic al botón rojo de descargar y ya habré descargado la guía Descubre GTN que como les menciono es adaptable para el trabajo con sus estudiantes de primaria o de secundaria. Vamos a regresar. Lo segundo que encontraremos será la visita guiada para niñas y niños de primaria de 6 a 11 años. Y lo tercero que encontraremos será la visita guiada para adolescentes de 12 a 17 años que es la de secundaria. Vamos a darle clic a cualquiera de estas dos según lo que nosotras y nosotros queramos compartir con nuestros estudiantes. Vamos a utilizar como ejemplo la de secundaria en esta oportunidad. Le voy a dar clic y es así de fácil cómo podemos acceder a las visitas guiadas. Simplemente tenemos que entrar a la web públicos.granteatronacional.pe ingresar a la categoría docentes que encontraremos en el menú superior y pues en la categoría de visitas guiadas las visitas estarán listas para poder darle play. Voy a regresar rápidamente al menú principal. Nos vamos a quedar aquí un momento y vamos a regresar a las visitas guiadas. Continuamos con la segunda línea de contenidos que son las funciones didácticas de teatro, de música y de danza. Actualmente contamos con 15 funciones didácticas siete de ellas recomendadas para estudiantes de primaria y ocho de ellas recomendadas para estudiantes de secundaria. Decimos recomendadas porque no hay nadie que conozca mejor a sus estudiantes que ustedes ya sean docentes o educadores educadoras en casa. Se ha dado el caso claro de que hay visitas hay perdón funciones didácticas de primaria que hay docentes que deciden trabajarlas con estudiantes de secundaria y viceversa. Todo depende de sus estudiantes y del tema que quieran tratar en ese mes en ese semestre con ellas y ellos. Cada una de las funciones didácticas de teatro, música y danza responde a diferentes áreas de estudio y claro que en cada una de estas áreas de estudio hay diferentes competencias y capacidades que podemos trabajar con nuestros estudiantes. Este cuadrito de aquí les recomiendo le pueden hacer un pantallazo un imprimir pantalla para que puedan mantenerlo con ustedes igual el día lunes como siempre estaremos subiendo el video de esta charla y la PPT utilizada a nuestra web. En unos momentos les voy a mostrar dónde pueden acceder a estos contenidos donde podrán encontrar este cuadro pero revisemos rápidamente qué áreas de estudio podemos trabajar desde estas funciones didácticas de teatro, música y danza que tenemos disponibles para ustedes de manera gratuita. Podemos trabajar las áreas de estudio de personal social educación física arte y cultura por supuesto comunicación desarrollo personal ciudadanía y cívica ciencias sociales matemáticas y claro hay competencias transversales que también podemos trabajar desde estos diferentes contenidos. Voy a dejar aquí el cuadro unos segundos más para que puedan revisar las competencias en personal social tenemos la competencia número uno construye su identidad que la podemos trabajar con diferentes funciones didácticas que tenemos para ustedes en educación física la número dos y la número tres se desenvuelve de manera autónoma a través de la motricidad y la número tres asume una vida saludable desde arte y cultura podemos trabajar las cinco y las seis aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y crea proyectos desde los lenguajes artísticos y esto de aquí lo vamos a poder revisar en un momento más que revisemos los materiales didácticos también desde comunicación podemos trabajar las siete ocho y nueve siendo la siete se comunica oralmente en su lengua materna la ocho lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y la nueve escribe diferentes tipos de textos en su lengua materna también desde el área de estudio de desarrollo personal ciudadanía y cívica convive y participa democráticamente que es la competencia número dieciséis desde ciencias sociales la número diecisiete construye interpretaciones históricas desde matemática la número veintiséis resuelve problemas de forma movimiento y localización y las competencias transversales que son las veintiocho y la veintinueve se desenvuelven en entornos virtuales y gestiona su aprendizaje de manera autónoma espero que hayan podido hacerle un imprimir pantalla igual repito el día lunes estaremos subiendo el video de esta charla y la PPT utilizada a nuestra web en un momento vamos a mostrarles cómo acceder a estos contenidos cada una de estas funciones didácticas de teatro música y danza se acompaña de dos materiales cada una de dos materiales un material dirigido al docente o educador educadora en casa donde podrán encontrar diferente información sobre el programa de formación de públicos sobre la función didáctica elegida recomendaciones para el trabajo con sus estudiantes van a poder también encontrar el cuadro de áreas de estudios competencias y capacidades que puedan trabajar desde esa específica función didáctica elegida y van a también poder encontrar el enlace para enviar sus evidencias y las indicaciones para poder formar parte de cualquiera de las redes del programa de formación de públicos siendo la primera la red de maestras y maestros contacto y la segunda que es la nueva red de educadoras y educadores en casa este video de aquí no tiene sonido así que no se preocupen si no lo escuchan es simplemente para que puedan ver un poco en qué consiste este material guía como pueden ver teníamos el cuadro de áreas de estudios competencias y capacidades y así al final tenemos una guía básica de teoría teatral para que ustedes puedan tenerla a la mano en caso lo necesitaran y de esta guía será tanto de más como la dramaturgia la iluminación la escenografía el vestuario la actuación son todos temas muy importantes al momento de trabajar una pieza de teatro de música o danza para que puedan complementar el aprendizaje con sus estudiantes pasamos a mostrarles el material el segundo material que acompaña a cada uno de estos contenidos que tenemos es el material didáctico para estudiantes aquí tenemos otro video sin sonido así que no se preocupen si no pueden escucharlo es el material guía el material didáctico perdón para estudiantes de la función didáctica chabuca y vamos a encontrar dos sesiones de trabajo la primera sesión de trabajo está diseñada para trabajar con sus estudiantes al momento previo del visionado de la función didáctica y la sesión dos que es la que justo estamos viendo ahora está diseñada para trabajar en el momento posterior al visionado de la función didáctica con sus estudiantes para poder concretar el aprendizaje y la opinión en cuanto al tema que han trabajado muy importante también en ambos materiales tanto en este de estudiantes como en el anterior material guía para docentes y educadores en casa incluimos también los créditos artísticos y técnicos para que también los estudiantes puedan seguir comprendiendo cuál es el equipo de trabajo y el tamaño del equipo de trabajo involucrado en cada uno de estos contenidos vamos a trabajar ahora las rutas de acceso a estos contenidos ya hemos revisado las dos líneas que tenemos de contenidos desde el programa de formación de públicos refrescamos la primera de ellas contiene a las visitas guiadas las dos visitas guiadas una para primaria y una para secundaria y la segunda línea de contenidos contiene a estas 15 funciones didácticas de teatro de música y de danza para estudiantes de primaria y de secundaria vamos a ver cómo acceder perdón mi flecha cómo acceder a estos contenidos ya hemos revisado cómo acceder a las visitas guiadas virtuales vamos a volver a verlo rápidamente en la web para quienes recién nos acompañan aquí desde el zoom que he visto que han ingresado varios docentes y para quienes nos acompañan también desde el facebook live del gran teatro nacional entonces quiero trabajar una visita guiada con mis estudiantes ok lo primero que tengo que hacer es ingresar publicos punto gran teatro nacional punto pe si deseo ingresar directamente a la categoría docentes colocaré slash categoría sin tilde slash docentes o también lo podemos hacer de esta manera que les voy a mostrar ahora mismo estamos en la web le doy click a la categoría docentes voy a bajar un poco llego a la categoría visitas guiadas para primaria y secundaria le doy click a ver más para ver cuáles son los contenidos completos que me ofrece cabe mencionar están para acceso libre y son gratuitos también aquí tenemos la guía descubre gtn es una guía adaptable para el trabajo con sus estudiantes de primaria o de secundaria pueden acceder a ella de la siguiente manera simplemente le dan click y en el lado derecho de su pantalla podrán ver un botón rojo que dice descargar le doy click al botón rojo de descargar y podrán ver en la parte inferior de mi pantalla que ya se descargó la guía descubre gtn adaptable para el trabajo con sus estudiantes vamos a regresar un pasito y hace un momento utilizamos la visita guiada para adolescentes para la para secundaria como ejemplo nuevamente le damos click y podremos acceder de frente al video ahí está el video para que puedan acceder a la visita guiada cuál es la diferencia entre la de primaria y la de secundaria la diferencia de las visitas guiadas es que la visita guiada de primaria está guiada valga la redundancia por el equipo que se llama el escuadrón del teatro está conformado por un director una productora una iluminadora un tramoya un escenógrafo por los diferentes perfiles que se ven envueltos en el proceso de diseño y ejecución de una pieza de las artes escénicas y son estos personajes quienes guían a los estudiantes de primaria por las diferentes profesiones involucradas en el gtn y los diferentes espacios que forman parte del gtn se les explica cuál es el espacio cuál es el objetivo del espacio qué profesionales habitan ese espacio qué es lo que se hace desde ahí y la visita guiada para secundaria también es un recorrido por las diferentes profesiones y espacios que forman parte del gtn pero ya de la mano de el equipo de animadores culturales del teatro quienes ya tienen un un discurso mucho más directo para estudiantes de secundaria es de esta manera como accedemos a las visitas guiadas no hay que hacer ninguna solicitud previa sino que podemos ingresar de manera directa voy a regresar un pasito más y nos quedamos en la categoría docentes voy a regresar a la ppt nuevamente si es que desean hacer un un pantallazo una una captura de pantalla de esta ppt bienvenidos bienvenidas sean igual podemos acceder recuerden a esta ppt desde el día lunes desde nuestra web vamos a continuar con las rutas de acceso y ahora vamos a revisar la ruta de acceso a las funciones didácticas de teatro música y danza que como saben son 15 nuevamente tenemos que ingresar a la web públicos punto gran teatro nacional punto pe si deseamos ingresar de frente a la categoría docentes le damos slash categoría sin tilde slash docentes e ingresaremos directamente al ajusto a la página en donde nos hemos quedado en la web ahorita le damos clic a la categoría funciones didácticas y ahí encontraremos 15 imágenes una imagen por cada una de las funciones didácticas con las que contamos al día de hoy le damos clic a la función didáctica que deseamos trabajar con nuestros estudiantes y ahí encontraremos diferente información que encontraremos una sinopsis de la función didáctica encontraremos también una recomendación si es para estudiantes de primaria o de secundaria y nuevamente repito es una recomendación encontraremos también el material guía para docentes y educadores en casa como descarga libre también el material didáctico para estudiantes como descarga libre y lo más importante encontraremos un botón que dice solicítalo aquí en el caso de las funciones didácticas a diferencia de las visitas guiadas si tenemos que solicitar el video completo de la función didáctica y que es lo que sucederá los días viernes nosotras enviamos atendemos a estas solicitudes que han hemos ido recibiendo a lo largo de la semana es decir ustedes pueden solicitar cualquier función didáctica desde hoy hasta el jueves en la noche por así decirlo y el día viernes recibirán en su correo el enlace que los dirigirá al video completo de la función didáctica y una contraseña de acceso para que puedan ver el video sin ningún problema asimismo recibirán el enlace recordatorio para que puedan descargar el material guía para docentes y educadores en casa y el material didáctico para sus estudiantes que como como bien ya lo mencionamos consta de dos sesiones la sesión uno que está diseñada para trabajar en el momento previo al visionado y la sesión dos que está diseñada para trabajar en el momento posterior al visionado vamos a ver esto en la web nos habíamos quedado en la categoría docentes vamos a darle clic de nuevo por si acaso vamos a bajar un poquito y vamos a ingresar a la categoría funciones didácticas para primaria y secundaria vamos a darle clic en ver más encontraremos alguna información aquí tenemos la ruta del docente o educador en casa para poder acceder a esos contenidos por si lo necesitan recordar ahí está y bajamos un poquito más y encontraremos aquí las 15 imágenes una imagen por cada una de las funciones didácticas de teatro música o danza con las que cuenta el programa de formación de públicos voy a ir rápidamente mencionándoles de qué trata cada una de ellas para que puedan tener una idea igual bienvenidas bienvenidos a nuestra web pueden acceder a ella y revisar la información de cada uno de estos contenidos con mucho más cuidado y detenimiento vamos a empezar por turno turno es una función didáctica de teatro que trata el tema de violencia de género en un contexto escolar es una de las funciones didácticas creo que es una de las más importantes para ver hoy en día dado pues el contexto en el que vivimos en un país que tal vez todavía en el que todavía vemos casos de violencia contra la mujer bastante fuertes bienvenidas y bienvenidos sean para ver estos contenidos con sus estudiantes de secundaria luego tenemos la función didáctica de teatro barro también dirigida para estudiantes recomendada para estudiantes de secundaria que trata el tema de la discriminación y la inclusión también en un contexto escolar pasamos a la tercera tenemos chasca los violines y yo también recomendada para estudiantes de secundaria y es una función didáctica bastante importante porque nos habla acerca de temas de salud mental depresión ansiedad y algunas de estas cositas que tal vez con las que tal vez nos hemos quedado después de este proceso de pandemia después de esta época de pandemia hay varios docentes e incluso organizaciones que están trabajando este contenido chasca los violines y yo con sus estudiantes de secundaria y estamos recibiendo comentarios bastante positivos así que bienvenidas y bienvenidos sean para trabajar este contenido con sus estudiantes de secundaria pasamos a la cuarta tenemos Pedro y el lobo es una función didáctica de música dirigida a estudiantes de primaria y es un primer acercamiento para los estudiantes de primaria con los instrumentos sinfónicos cuenta la historia de Pedro y el lobo que es un cuento ruso de Prokofiev pero lo estamos contando desde los instrumentos como cada uno de los personajes es interpretado por un instrumento o por un grupo de instrumentos y así los estudiantes pueden comprender cuál es la energía de cada instrumento de cada sonido que emite cada uno de estos instrumentos continuamos con trueno es una función didáctica recomendada para estudiantes de secundaria que habla acerca de democracia corrupción cuenta la historia de Carla que es un estudiante que se toma muy en serio su papel como representante escolar pero lo lleva más allá y se da cuenta de que en su ciudad hay cosas que no están funcionando como deberían funcionar y pues vemos toda la historia de Carla todo el proceso de Carla para descubrir ciertos casos de corrupción y luchar contra ellos por supuesto tenemos la sexta aquí Rosmery y el libertador es otra función didáctica recomendada para estudiantes de secundaria que nos cuenta la historia de Rosmery es una niña de Iquitos de pronto despierta una mañana y se encuentra con un personaje que resulta ser el mismo don José de San Martín quien ha viajado en el tiempo ya se enterarán cómo si ven el contenido es una función didáctica muy divertida que nos enseña mucho acerca de la historia del Perú y del proceso de independencia del Perú y nos lleva por los diferentes escenarios por las diferentes ciudades del Perú en donde se llevaron a cabo los diferentes sucesos o los sucesos más importantes en el proceso de la independencia del país vamos a bajar un poquito tenemos las cuatro aventuras musicales de Sisi y Lala aquí tenemos Sisi y su primer circo cabe mencionar estas cuatro aventuras musicales que son esta de aquí circo Sisi y su primer ballet Sisi y su primera ópera y Sisi y su primer concierto sean recomendadas para estudiantes de primaria en estas de aquí vamos a aprender sobre el circo vamos a aprender sobre la historia del ballet vamos a aprender sobre la historia de la ópera y la historia de la música sinfónica son bastante interesantes realmente a mí me encantan yo he aprendido un montón viendo las aventuras musicales de Sisi y Lala los personajes son bastante tiernos también tenemos a Sisi y a su perrita Lala que es inseparable y ambas pasan por todas estas aventuras y aprenden muchísimo acerca de circo ballet ópera y música sinfónica pasamos a imagina Shakespeare que es una función didáctica de teatro recomendada para estudiantes de secundaria y cuenta la historia de Pablo que es un estudiante que nunca ha tenido un acercamiento a las artes escénicas nunca ha ido a un teatro considera que el teatro es aburrido para adultos que él no tiene nada que hacer ahí pero tiene que ir porque su profesor profesora le dejó la tarea de ir al teatro llega al teatro encuentra todo apagado se quiere ir porque dice que es esto está todo apagado acá no hay nadie y de pronto se encuentra con un señor que dice llamarse William Shakespeare y es este señor William Shakespeare quien lleva a Pablo por diferentes por diferentes piezas creadas justamente por Shakespeare y es así como Pablo empieza a formar parte de estas historias que fueron escritas hace muchísimo tiempo pero que se mantienen contemporáneas al día de hoy por la temática que tocan y pues claro está Pablo al final de esta pieza termina enamoradísimo del teatro continuamos con la historia del soldado es una función didáctica también recomendada por estudiantes de secundaria y cuenta la historia de un soldado que tiene que discernir entre el bien y el mal es una función didáctica bastante interesante ya que en el mismo escenario contamos con el elenco actoral y también con una orquesta que toca la música en vivo y nos puede también dar luces acerca del laura de los instrumentos qué significa cada sonido y cómo se relaciona a la trama mientras que vemos a los actores actuar al lado es bastante interesante ver esa ver cómo se divide el escenario en dos y sin embargo también se conecta muy 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 bien así que también es un contenido bastante importante continuamos con Duende o la travesía de Lorca función didáctica recomendada para estudiantes de secundaria y cuenta la historia de Federico García Lorca y su grupo de teatro La Barraca quienes están viniendo hacia el Perú para poder presentar una de sus piezas de teatro en el viaje Federico García Lorca necesita terminar necesita terminar de escribir una pieza teatral que todavía no logra terminar porque se encuentra un poco seco creativamente por así decirlo pero recurre a la ayuda de su Duende de su Duende y quién es este Duende o qué es este Duende es justamente esta fuerza interior este esta chispa de creatividad esta chispa de inspiración a la que muchas y muchos acudimos cuando estamos en una sequía creativa y pues cuenta la historia de Federico García Lorca y cómo es que se sumerge en su creatividad para poder terminar de escribir su pieza teatral vamos terminando con la penúltima tenemos Chabuca que es una función didáctica dirigida para estudiantes de primaria y cuenta la historia de Isabelita Granda desde que viene de Apurímac a Lima todo su proceso cómo conoce a sus grandes amigos Camarón y Victoria cómo es que ella y él son piezas clave en su desarrollo como 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 compositora y vemos a esta Isabelita Granda crecer hasta que se convierte en la gran Chabuca Granda que hoy en día todas y todos conocemos es un contenido bastante importante porque no solamente nos habla de la vida de Chabuca Granda sino que con esta con este gran tema también se toca el tema de música poesía y también se tocan temas de situación de la situación de la mujer en aquella época y hoy en día en el Perú y finalizamos con esta explicación con la función didáctica un viaje por las marineras del Perú recomendada para estudiantes de primaria que trata la historia de Claudia que es una estudiante que está a punto de terminar el colegio y todavía no sabe qué estudiar entonces va al Gran Teatro Nacional para ver qué hay en el Gran Teatro Nacional porque le gusta muchísimo la danza y es así que de la mano de estos dos bailarines esta bailarina y esta bailarín del elenco nacional de folclor viaja por las diferentes marineras que tenemos en nuestro país y aprendemos sobre sus características sus particularidades los vestuarios el tipo de música y pues finalmente Claudia decide que terminando el colegio estudiará danza esas son las 15 funciones didácticas de teatro música y danza con las que contamos en el programa de formación de públicos comentarles nuevamente que estos contenidos están son gratuitos para el trabajo con sus estudiantes pero sí debemos hacer una pequeña solicitud como les comentaba vamos a tomar como ejemplo la función didáctica chasca ok imaginemos que queremos ver chasca con esos estudiantes hoy es sábado y la quiero solicitar hoy día para que me llegue el viernes entonces le doy clic a chasca y encontraré un montón de información primero fotos para que puedan tener ustedes como docentes y educadores en casa un acercamiento a lo que verán sus estudiantes en el escenario cuántos personajes hay o mejor dicho cuántos actores y actrices hay porque a veces la cantidad de actores y actrices no es exactamente la cantidad de personajes que tenemos podemos tener más personajes tenemos las fotitos al lado derecho y muy importante que se los venía mencionando también hace un momento encontraremos los créditos la ficha artística y la ficha técnica para que sus estudiantes y también ustedes puedan tener luces de todas las profesiones y las personas que están detrás de cada uno de estos contenidos vamos a seguir bajando vamos a encontrar aquí la recomendación según el nivel de estudios de primaria o de secundaria encontraremos también luces de lo que vamos a encontrar un poquito más abajo aquí vamos a encontrar el botón de solicítalo aquí voy a saltarlo un momento para mostrarles que también encontrarán la sinopsis de cada una de estas funciones didácticas en este caso claro de chasca los violines y yo y también van a encontrar el material guía para docentes y educadores en casa y el material didáctico para estudiantes ambos están como para libre descarga vamos a ingresar a cualquiera de ellos vamos a ingresar al material didáctico para estudiantes yo le doy clic y al lado derecho encontraré el famoso botón rojo de descarga le doy clic a descargar y veré en la parte inferior de mi pantalla que ya se ha descargado el material voy a abrirlo para poder mostrárselos tenemos el material didáctico de chasca los violines y yo la primera sesión la sesión uno que está diseñada para el trabajo previo al visionado información general sobre qué es la escenografía utilería vestuario maquillaje iluminación música y efectos de sonido conectamos estos estas estos conceptos con los profesionales que están detrás y luego encontraremos la sesión dos que está diseñada para el trabajo posterior al visionado de la función didáctica tiene preguntas de cierre preguntas gatillo de opinión ejercicios y al final una un análisis de la forma para que los chicos puedan conectar todo aquello que aprendieron relacionado a los conceptos de escenografía utilería maquillaje vestuario cómo es que los conectaron con los profesionales que están detrás y cómo es que lo vieron en la obra de teatro voy a cerrar un momentito esto de aquí subir aquí estamos ok voy a regresar un pasito regresamos a chasca los violines y yo y hemos visto que tenemos la sinopsis los materiales descargables y ahora voy a darle clic al botón solicítalo aquí recordemos yo puedo solicitar en cualquier día de la semana de manera gratuita cualquiera de los videos completos de cualquiera de las 15 funciones didácticas que tenemos para ustedes pero recibirán el enlace y la contraseña de acceso los días viernes le doy clic y encontraré el formulario de solicitud vamos aquí a encontrar la opción de marcar con qué material queremos trabajar en este caso sería chasca se nos piden nombres completos apellidos teléfono se nos pide identificarnos si es que somos docentes de una institución educativa o si es que somos educadores o educadoras en casa y nos hacemos cargo de la educación de nuestros hijos e hijas dependiendo de lo que ustedes marquen el formulario los redirigirá a una categoría en específico donde podemos pedirles un poquito más de información cuáles son los cursos que están enseñando cuál es su dinámica actual de clases si es que siguen virtuales si es que están híbridos si es que ya están totalmente presenciales y una vez llenado el formulario ya habremos nosotras y nosotros recibido la solicitud y las atenderemos el día viernes de todas las semanas voy a regresar un pasito así como hemos visto el caso para solicitar chasca los brines y yo así podemos solicitar cualquiera de las 15 funciones didácticas que tenemos desde el programa de formación de públicos para ustedes voy a regresar rápidamente a la PPT y antes de cerrar comentarles nuevamente para quienes nos acompañan desde el Facebook Live en el texto de la transmisión en el copy van a poder encontrar el enlace de inscripción para esta charla una vez si ustedes llenan el formulario de inscripción para esta charla como respuesta automática recibirán ahí mismo el enlace Zoom de esta charla porque esta es la última PPT que tenemos para compartir con ustedes pero queremos compartir una información especial solamente con aquellas y aquellos docentes y educadores en casa que nos acompañen desde el Zoom así que si están desde el Facebook todavía están a tiempo de poder inscribirse rápidamente recibir el enlace Zoom y poder acompañarnos aquí para enterarse un poquito más acerca del Festival de Teatro Adolescente que ya viene muy 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 pronto habiendo dicho eso también quería agregar si tienen cualquier pregunta o comentario pueden dejar las preguntas y comentarios en el chat del Facebook vamos a estar revisándolos justo al terminar de comentarles acerca de las redes del programa de formación de públicos entremos a ello en el programa de formación de públicos contamos con dos redes la primera red está dirigida a docentes y es la red de maestras y maestros contacto y la segunda red está dirigida a educadores y educadores en casa y es la red de educadoras y educadores en casa ¿cómo puedo pertenecer a estas redes del programa de formación de públicos? pues hay que trabajar los contenidos o la experiencia completa con nuestros estudiantes y en qué consiste la experiencia completa lo hemos venido viendo más o menos a lo largo de la charla pero aquí vamos a aclararlo para que lo tengan súper súper claro primero trabajar el material previo al visionado ¿qué es el material previo al visionado? es la sesión uno del material didáctico para estudiantes como segundo paso claro ver la función didáctica que han elegido como tercer paso trabajar el material posterior al visionado que sería la sesión dos del material didáctico para estudiantes en ese momento ya termina la experiencia con nuestros estudiantes y nosotras y nosotros como docentes o educadores en casa todavía tenemos un poquito más que hacer son dos pasitos más el primer pasito es llenar el cuestionario de evaluación de la experiencia ¿dónde lo encuentro? en el material guía para docentes es decir ustedes descargan el material guía para docentes y hacia el final del material van a poder encontrar un enlace donde podrán hacer clic les redirigirá la web a un formulario donde recopilaremos un poco su opinión en cuanto cómo han vivido la experiencia cuáles han sido sus hallazgos qué les gustaría encontrar que no encontraron y así de esa manera nosotras y nosotros vamos a poder poco a poco ir atendiendo todos sus comentarios todas sus propuestas para que estos materiales sean estén construidos de la mejor manera para ustedes y el trabajo con sus estudiantes y como último pasito deben enviar evidencias de su trabajo al correo formaciondepublicos.gtn arroba gmail.com y por evidencias del trabajo nos referimos a todo lo que ustedes hayan podido generar con sus estudiantes pueden ser fotos de los trabajos de sus estudiantes videos los trabajos en sí si es que tal vez les pidieron a sus estudiantes grabar podcasts nos pueden enviar el audio completo hemos recibido varios podcasts bastante interesantes hemos recibido también videos de estudiantes cantando sus propias canciones videos de estudiantes bailando con sus familias alguna marinera que les haya llamado la atención de la función didáctica un viaje por las marineras del perú todos los trabajos que ustedes puedan generar con sus estudiantes desde el material didáctico o desde ejercicios adicionales o actividades adicionales que ustedes hayan decidido hacer nos lo pueden compartir para poder conocer cómo ha sido su experiencia y pues en este año 2022 tendremos tres ocasiones de reconocimientos vamos a reconocer a docentes como parte de la red de maestras y maestros contacto y educadores en casa como parte de la red de educadoras y educadores en casa en tres oportunidades este año que serán en el mes de julio o sea ahorita septiembre y noviembre si es que tal vez ya ustedes han trabajado alguna de las funciones didácticas alguna experiencia con sus estudiantes les recomendamos que revisen el material guía para docentes y puedan llenar el cuestionario de evaluación de la experiencia enviarnos sus evidencias para poder ser ya reconocidas y reconocidos en el mes de julio y claro que estos docentes y educadores en casa que forman parte de las redes cuentan con beneficios especiales como por ejemplo ser invitados al GTN para ver diferentes espectáculos con sus estudiantes también poco a poco conforme nos vayamos reactivando a la a la presencialidad pueden enterarse de las noticias antes que tal vez otros docentes reciben un boletín informativo donde encuentran todas las novedades del mes del programa de formación de públicos y claro por supuesto tenemos una relación mucho más directa ya que son incluidos a un grupo de whatsapp en donde estamos Evelyn y yo y podemos por ahí atender sus dudas sus inquietudes y claro compartirles un montón de información para que puedan mantenerla a la mano también algo muy interesante que se ha estado dando en los últimos meses en los grupos de whatsapp es que los mismos docentes y educadores en casa intercambian información entre ellos y ellas y pues quién es mejor que ustedes para recomendarse otras actividades otras capacitaciones o contarse cómo han vivido las experiencias de trabajo con los contenidos del programa de formación de públicos voy a rápidamente revisar el chat del facebook para ver si tenemos alguna consulta por ahí y podemos ir cerrando tal vez la transmisión en vivo vamos a revisar desde arriba vamos a tomarnos unos un minutito para que aquellas y aquellos docentes y educadores en casa que estén desde el facebook puedan dejarnos cualquier consulta que tengan en el chat y poder resolverla voy a ir revisando ahí vemos que hay docentes que están entrando al zoom en este momento genial muchísimas gracias se van a enterar de algo súper súper chévere buenos días buenos días flora cómo estás bastante contenta realmente para mí ha sido una odisea estar en esta charla y llegar a poder coordinar con el ministerio de cultura yo soy de provincia le estoy llamando desde la provincia de cañete pero estoy feliz muy emocionada de escuchar su presentación que me parece fascinante y sobre todo son detalles son vías que direccionan a este contribuir del pospandemia a nuestros estudiantes yo felicito el trabajo pero me gustaría yo sé que hay una visita virtual que está grabada pero no sé si se podría hacer de manera directa es decir que ustedes también nos las relaten el colegio está fascinado nosotros yo pertenezco a una institución educativa parroquial donde contamos con más de 600 estudiantes y todas las profesoras del área de comunicación pues están fascinadas de querer observar el gran teatro nacional para nuestros estudiantes no sé si existiría esa posibilidad poco a poco flora nos estamos ya reactivando en lo presencial como ya lo hemos mencionado y bueno ya lo hemos visto en TikTok se nos viene un festival de teatro adolescente justamente para aquellas docentes aquellos docentes y educadores en casa que nos acompañan en el Zoom tenemos una noticia que darles un par de noticias que darles entonces me quería guardar un poquito esa información un segundito pero sí flora es una docente de Cañete hemos estado hablando con ella en los últimos días está muy muy feliz y pues está emocionada por poder traer a sus estudiantes al festival y poder ver una de las didácticas así que flora muchísimas gracias por las conversaciones que hemos estado teniendo que has estado teniendo con Evelyn en estos días voy a con tu permiso voy a seguir revisando el chat de Facebook por si tuviéramos alguna consulta por aquí María Fe y yo ¿qué tal María? ¿cómo estás? no, muchas gracias a ti Flora a ti a ti vamos a creo que no tenemos consultas por el Facebook vamos a revisar rápidamente el chat de Zoom nos saludan desde Chorrillo su gel 7 ¿cómo estás Esther? bienvenida muy bien bienvenidos a todos bienvenidos a todas desde Huancabelica Josefina un gusto bienvenida ahí Evelyn les ha podido ir dejando algunos enlaces en el chat de Zoom como por ejemplo el enlace que los dirige a las funciones didácticas en la web y Ruth nos hace una pregunta después de enviar las evidencias hay un proceso de selección que realizan ustedes para hacer el reconocimiento de los maestros contacto Ruth una vez que nosotros recibimos tus evidencias y vemos que ha llenado el cuadro de solicitud el reconocimiento es casi automático solo tenemos que tener alguna conversación contigo para pedirte algunas cositas como una foto unas líneas en las que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia qué hallazgos has logrado o algunas anécdotas que quieras compartir con nosotras y el reconocimiento se hace a través de redes sociales por eso justamente pedimos la fotito para poder enmarcarla en la medallita de maestras y maestros contacto pero no no hay un proceso de selección justamente porque las experiencias que tienen los diferentes docentes y educadores en casa son todas diferentes no podemos como priorizar una sobre otra las experiencias son diferentes los docentes trabajan con las herramientas que tienen algunos incluyen o otras actividades otros ejercicios y bienvenidas bienvenidos sean ¿no? entonces una vez que llenas el cuestionario de la experiencia y envías tus evidencias ya este vas a ser parte de la red mi pregunta perdón mi pregunta fue porque yo el año pasado envié todos los requisitos pero no recibí ninguna respuesta después volví a enviar el correo pero me dijeron vamos a revisar tal vez no lo hemos encontrado no sé pero quedaron a responderme y no me acuerdo vamos a revisarlo con Evelyn ahora como ya has inscrito a la charla tenemos tu correo vamos a revisar rápidamente qué es lo que ha sucedido y no te preocupes vamos a estar ahí para poder hacer tal vez fue porque yo como mi correo personal estaba muy lleno lo escribí desde mi correo del colegio hice esa declaración incluso en el correo que envié y cuando volví a enviar también hice esa declaración ¿no? dije he escrito desde mi correo institucional porque mi correo personal estaba lleno ¿no? esto porque era pesado todo lo que había enviado entonces los videítos y todo lo que había enviado de repente por eso nada más gracias ya tomamos nota con Evelyn vamos a estar el lunes comunicándonos para poder recibir tus evidencias y hacer efectivo el reconocimiento por supuesto que sí muchas gracias y mil disculpas tal vez ahí algún correo no ha llegado a ver la Miss Rebeca Torres nos dice buenos días yo realicé la experiencia el año pasado ¿hasta qué fecha podría enviar las evidencias para el mes de julio? para ser reconocidas y reconocidas para el mes de julio ya necesitamos recibir las evidencias hasta mediados de la semana que viene porque justamente hay un proceso de comunicación con las docentes los docentes y educadores en casa en las que les pedimos ciertas cositas una foto unas líneas en las que nos cuenten cómo ha sido su experiencia para poder incluirlo a la web Karen Laime Heredia ¿el material que ustedes proporcionan para trabajar con los estudiantes ¿se puede adecuar? por supuesto que sí por supuesto que sí el material nosotros en el material proponemos ciertas actividades ejercicios y dos sesiones ¿no? una para trabajar en el momento previo al visionado y otra para trabajar en el momento posterior al visionado pero por supuesto que sí ustedes más que nadie conocen a sus estudiantes cuáles son sus necesidades cuáles son las herramientas que utilizan sus estudiantes o que están acostumbradas y acostumbrados a utilizar desde su institución educativa así que si desean hacer cualquier adecuación cambio a como lo que deseen lo pueden hacer no hay problema es para eso es para eso para que ustedes sobre eso puedan trabajar con sus estudiantes de la manera en la que ustedes mejor lo consideren Raúl Romero nos pregunta ¿por cuánto tiempo tendremos acceso a las funciones? una vez que tú solicitas puedes solicitar en cualquier día de la semana pero como mencionábamos recibirás el acceso los días viernes solo el día viernes atendemos las solicitudes por un tema de una clave que cambia semanalmente y justamente tendrás una semana de viernes a viernes para poder acceder a este video completo con tus estudiantes claro está si necesitaras más tiempo para poder ver el video si tal vez no pudiste terminar de ver el video completo en una sesión de clase nos puedes escribir al correo y te refrescaremos la contraseña de manera automática si Raúl no te preocupes la contraseña para esta nueva semana es tal porque ya habrás llenado el formulario ya tendrás el enlace de acceso lo único que necesitarás que te refresquemos es la nueva contraseña así que en principio tienes una semana pero si necesitas más tiempo no hay problema nos puedes escribir el correo y te refrescamos la contraseña con Giovanna conversamos ayer por teléfono Giovanna te envié la nueva contraseña a tu correo anoche justamente Martín López Franco nos comenta mis estudiantes encantados con Cici y Lala totalmente recomendable es que Cici y Lala son hermosas me encanta la química que tienen las actrices en el escenario y como desde ahí nos enseñan muchísimas cosas a pequeños y adultos de verdad Fanny Jiménez buen día el año pasado hice con mis niños del primer grado la función de la marinera pero ahora tengo algunos estudiantes nuevos y otros que no podían acceder a entender ¿puedo volver a solicitar la misma función? por supuesto los docentes y educadores en casa pueden solicitar las funciones didácticas cuantas veces lo consideren necesario comprendemos que un docente a veces enseña a varios salones o incluso a varios grados o incluso a todo el nivel todo primario todo secundario así que no hay problema ustedes pueden solicitar la misma función didáctica cuantas veces lo necesiten el video se descarga o se ingresa a la página el video hay que verlo en la página en la misma página y quiero volver a compartir mi pantalla porque quiero mostrarles algunas cositas de la página que no hemos podido ver todavía voy a regresar un pasito más estamos en la categoría docentes esta categoría justamente es de la que vamos a hablar en el Zoom solamente para quienes estemos en el Zoom y lo vamos a conversar en un momentito así que si están en el en el Facebook les recomiendo que puedan inscribirse rápidamente para obtener el enlace y acompañarnos aquí luego a ver repasamos tenemos aquí la categoría funciones didácticas para primaria y secundaria tenemos 15 ya saben ustedes cómo acceder a ellas tenemos luego la categoría de visitas guiadas para primaria y secundaria que como saben están para acceder de manera libre y la guía descubre GTN también como descarga libre pero quería mostrarles esta categoría que se llama otros recursos que voy a encontrar en esta categoría le voy a dar clic a ver más vamos a encontrar varias cositas en primer lugar vamos a encontrar un libro que se llama primera llamada que recoge los primeros hallazgos durante los cinco primeros años de formación del programa de formación de públicos el libro está para que lo descarguen de manera libre así como la guía descubre GTN así como los materiales guías para docentes educadores en casa y el material didáctico para estudiantes ustedes pueden ingresar aquí está el gran 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 querido botón rojo de descarga le pueden dar descargar y revisar el libro cuantas veces ustedes lo deseen luego vamos a encontrar el video del encuentro de redes del programa de formación de públicos es un encuentro que se llevó a cabo con maestras y maestros contacto y educadores y educadoras en casa de las redes en el mes de febrero aquí conversamos muchísimo largo y tendido tuvimos algunas actividades digitales contamos con la presencia de Ricardo Galvez gran psicopedagogo arte terapeuta que nos ayudó muchísimo a poder dialogar con las y los docentes y educadores en casa presentes y pues nos hicieron llegar varias inquietudes y solicitudes y es lo que justamente estamos tratando de hacer en este año poder darles o poco a poco seguir diseñando el programa en base a sus necesidades y a las necesidades también de sus estudiantes luego que encontraremos el tutorial de solicitud de funciones didácticas esto es nuevo si es que tal vez no comprendieron cómo solicitar una función didáctica pueden ingresar a otros recursos darle clic y en dos minutos van a poder comprender cómo solicitar una función perdón una función didáctica es súper rápido el video y realmente es bastante sencillo así que les invitamos les invitamos a que puedan revisar este video de tutorial para entender para tener claro cómo solicitar una función didáctica y lo último a mencionarles es que en esta categoría de otros recursos también van a encontrar el video de la última charla realizada y la PPT utilizada que estará como descargable en este caso lo que vemos aquí es la charla del mes de mayo ¿no? el día lunes retiraremos la charla del mes de mayo y la cambiaremos por este video que estamos grabando en estos momentos voy a darle clic para que puedan ver que también la PPT está como para que la puedan descargar yo le doy clic y el famosísimo botón rojo de descarga a la derecha les va a permitir descargar la PPT que utilizamos en mayo claro está el día lunes vamos a subir el video de esta charla y la PPT que hemos utilizado también en esta charla voy a dejar de compartir nuevamente revisar si hay alguna otra consulta Jocelyn nos comenta hola muy buenos días soy nueva y muy interesante todo esto justo estaba buscándolo así para llevar el arte en el teatro en el colegio donde estoy para nivel primaria genial Jocelyn me gustaría saber si también en la página está encargado el guión para poder hacerlo con los niños de primaria los libretos nosotros tenemos en la página comprender que hay temas de derechos de autor y cosas que debemos proteger claro pero está el video completo tienes los materiales y en algunos casos en algunos materiales didácticos para estudiantes hay extractos de el libreto hay algunos diálogos de los cuales nos valemos para poder hacer algunos ejercicios algunas actividades con nuestros estudiantes Josué Villegas hola buen día recién me escribí hoy y me gustaría obtener más información sobre tutoriales didácticos para danzas folclóricas saludos de Piura saludos a Piura Josué que genial Josué vamos a dejar en el chat nuestros correos para que puedas escribirnos y poder guiarte si eres nuevo en el programa de formación de públicos bienvenido así que nada escríbenos y te vamos a poder enviar el enlace del video tutorial comentarte un poquito más acerca de las funciones didácticas con las que contamos para que puedas tener toda la información a la mano y todos los enlaces que tal vez contengan información para que te aclare un poquito la ruta cómo solicitar una función didáctica cuáles son las funciones didácticas referentes a danzas folclóricas cómo enviar tus evidencias cómo trabajar la experiencia con tus estudiantes todo eso Evelyn me parece que ya está dejando ahí los correos para que puedas escribirnos y justosamente te vamos a poder guiar Erika Lazo pide link ahí Evelyn muy bien le ha enviado el enlace de la web genial lo máximo entonces ya estamos nuevamente muchísimas gracias comentarles a aquellas y aquellos docentes y educadores en casa que nos acompañan en Zoom todavía no se vayan tenemos algo que compartir con ustedes y pues a quienes nos acompañaron el día de hoy desde el Facebook todavía están a tiempo para poder inscribirse y llegar aquí a la sala Zoom para enterarse de la sorpresa que queremos compartir con ustedes muchísimas gracias recuerden el día el día lunes en la web vamos a tener el video de esta charla y la PPT descargable para que puedan revisar los contenidos de los cuales hemos conversado nuevamente ha sido un gusto a quienes nos han acompañado desde el Facebook muchísimas gracias y que tengan un muy 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 lindo día nos quedamos en el Zoom todavía nos despedimos de Facebook muchísimas gracias buen día buen fin de semana gracias